Investigadores de la Universitat Politècnica de València, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Centro de Investigación Biomédica en Red, Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina y la Universidad de Cambridge han desarrollado un nuevo sistema que permite la detección de células senescentes in vivo y sin dañar el tejido. Normalmente las células senescentes se tienen que eliminar de manera natural por el sistema inmune, pero si el daño persiste o en determinadas condiciones, por ejemplo en el envejecimiento, cuando el sistema inmune ya no funciona tan correctamente, estas células se pueden acumular. Entonces su acumulación está vinculada con el desarrollo de ciertas enfermedades y también impide que los tejidos funcionen como tienen que funcionar. De ahí la importancia tanto de desarrollar métodos que permitan su detección como desarrollar métodos que permitan eliminar esas células senescentes. El sistema ideado por los investigadores consiste en una sonda que es capaz de detectar las células senescentes en un modelo in vivo, algo que no se había logrado hasta ahora. La sonda se enciende selectivamente en este tipo de células. Hemos desarrollado un sensor molecular que cuando está unido a galactosa la fluorescencia se mantiene apagada o en off y cuando esa galactosa desaparece la fluorescencia, digamos, que aumenta un montón y es como que el sensor se enciende. Esto ocurre solo cuando entra en una célula senescente puesto que tiene gran actividad de enzimática. El sensor tiene unas propiedades que hacen que se pueda excitar absorbiendo dos fotones, lo que provoca que la energía del láser utilizado para visualizar los tejidos sea mucho menor que los sensores convencionales. Esto hace que el tejido no sufra ningún daño y que penetre bastante más en el tejido y por eso es una buena sonda para utilizar in vivo. Este trabajo ha sido publicado recientemente en el Journal of the American Chemical Society.